Tarija, Tierra Dorada En el Ministerio de Culturas y Turismo se realizó la presentación de la gira de promoción turística Verano en Tarija 2017-2018 Junto a la Secretaría de Turismo y Culturas del municipio de Tarija se ha conformado una delegación con representantes del sector turístico y jóvenes empresarios quienes organizan las fiestas de fin de año cuyo objetivo es mostrar todas las actividades del municipio en familia y amigos Pensar en la chura Tarija es englobar tradición, cultura, identidad y colorido Hoy por hoy Tarija se constituye en un destino turístico de referencia en nuestra hermosa y diversa Bolivia por su modelo de desarrollo que respete y potencia su identidad por sus productos turísticos de gran calidad por sus vinos de altura, por su gastronomía y sobre todo por su gente que se caracteriza por su gran amabilidad y hospitalidad Además los presentes pudieron observar el spot oficial de la gira nacional de promoción turística El municipio viene realizando gestiones pertinentes para recibir a los turistas con la mayor cordialidad y simpatía que caracteriza a los tarijeños Somos un país único en el mundo Una de las riquezas más importantes que tiene Bolivia justamente es nuestra cultura tanto material, inmaterial, nuestro patrimonio y nosotros como ministerio a la cabeza de nuestra ministra hemos encarado un trabajo de mucha envergadura a nivel nacional Hemos estado recién en Tarija realizando el consejo departamental de turismo El tema del turismo es de todos El turismo no es una alternativa económica Es el camino que tenemos que seguir como país Asimismo desde el sur del país el profesor Isidoro Iguerras y Reinaldo Sánchez junto al ballet de la Escuela de Música Pastora Chá deleitaron con su música y danza ¡Gracias!